¿Qué pasa si la tierra se movió? Que cambió el curso, el noticiero de la República Dominicana. Lucas, vaya colocándome la foto, déjame el favor. Ayer, Jean Alain Rodríguez pisó el aeropuerto en donde sus pretensiones eran salir de la República Dominicana. Por lo que de una vez automáticamente se pusieron en marcha los organismos de seguridad. Vamos a estar claros. Aquí se va a decir la verdad en torno a Jean Alain Rodríguez y al viaje que pretendía hacer en el día de ayer. Jean Alain Rodríguez disponía o pretendía viajar a los Estados Unidos de Norteamérica. Cuando el hombre compra su tique, el cuerpo especializado, los organismos de seguridad ya han alertado de que Jean Alain compró un tique aéreo y que se va o se pretende ir hacia los Estados Unidos de Norteamérica. Ya los organismos de seguridad del Estado tienen conocimiento de eso. Automáticamente compró el tique ya. Antes lo sabían. Y lo confirmaron con la compra del tique. A raíz de eso, el CESAT se pone activo. El DNI se activa. Alerta máxima. Se disparan las alertas en el aeropuerto en el día de ayer. Jean Alain Rodríguez pretendía, repito, viajar a los Estados Unidos de Norteamérica. Específicamente a Miami. Específicamente a Miami, así es. Cuando supuestamente el hombre está montado en la aeronave, la aeronave supuestamente se averió. Oigan bien. Dice él. Pero hay otras fuentes que dicen que supuestamente la aeronave no se dañó nada. y que fue el DNI y el CESAT que desmontaron a Jean Alain Rodríguez supuestamente del avión. Supuestamente. Pero Jean Alain astutamente compró otro ticket. En otra línea aérea. En otra línea aérea. Porque el hombre quería irse. Quería irse del país. Pero es importante resaltar de que Jean Alain no tiene impedimento de salida. Porque se hace a través de un juez para garantizar los derechos constitucionales a cada ciudadano. Pero, pero Jean Alain para poder salir necesita la autorización el permiso de la procuraduría. Porque para nadie es un secreto que Jean Alain Rodríguez tiene un pie aquí y el otro allá. Tiene un pie aquí y el otro es la victoria. Esa es la realidad. O no hay yo hombre que mi deseo sería que lo manden para el 15 de Asua junto con Danilo allá para que no se le haga difícil a la familia de Danilo llevarle la comida. Entonces, señores, el hombre compró otro ticket de una vez con su contacto porque el hombre tiene contacto. Y también se le fue impedido salir del país según fuentes Jean Alain Rodríguez todavía eran las ocho y media de la noche y estaba esperando a ver cómo lograba salir del país. Ese señor duró largamente, aproximadamente de nueve horas esperando agotador ese largo viaje que se le fue imposibilitado. Y ya luego que él tiene aproximadamente nueve horas que no quiere irse del aeropuerto, tiene su ticket comprado y todo, la seguridad, el cuerpo especializado, la CESAT, el CESAT tuvo que ir y sacarlo. Oigan bien, el CESAT tuvo que ir a sacarlo a Jean Alain escoltado del aeropuerto porque él no se quería ir. Él todavía estaba esperando a ver si lograba irse del país. Y con esta situación que se produjo ayer, queda más que claro y evidenciado, ahí está, saludo para los cortesiedos muchachos, somos pueblo. Lucas, repite el video donde al hombre lo sacaron escoltado, al hombre lo sacaron escoltado del aeropuerto ayer. Repítelo, ese es Jean Alain Rodríguez, que se le iba a mandar a la cámara pero no pudo, está loco. Ahí está, señores, con esta situación de Jean Alain Rodríguez y procuraduría queda más que evidenciado que Jean Alain Rodríguez está metido en un lío feo. Jean Alain Rodríguez está metido en un lío feo, feo, feo. Y lo único que nosotros pedimos que se respete el debido proceso contra él y contra cualquier ciudadano y que se someta él y todo el que presuntamente cometió hechos ilícitos para que responda ante la autoridad competente. ¿Por qué a este hombre se no hizo nada? ¿Por qué se le impide salir? ¿Por qué es tan vigilado? ¿Por qué Jean Alain es tan monitoreado? Señores, esta es la hora que yo me pregunto cómo es posible que Jean Alain no está preso. Honestamente. ¿Y por qué, colega, si usted me permite un minuto? ¿Por qué a Jean Alain anteriormente al día de anoche lo habían dejado salir del país? Jean Alain había viajado fuera del país. La única vez que se le presentó. Dice que él llama a un agente y estaba esperando esa llamada ayer otra vez. No, no, porque la Dirección General de Inmigración, según supuestamente los informes que nosotros tenemos, es de que como él no tiene, señores, él no tiene un impedimento, él no tiene una investigación abierta, abierta, él no tiene un sometimiento a la justicia. Lo que tiene es que pedir permiso porque hay colmado. Entonces, él, él, nosotros como abogados aquí, no podemos decirle a ustedes que nosotros vamos a decir que tiene un impedimento o no. Porque el impedimento es un juez que tiene que ordenarlo y él no tiene un impedimento. Pero sí, tiene que pedir permiso para poder viajar. Para poder viajar. Pero le habían dado permiso. Pero está viajando mucho, se está moviendo mucho. ¿Y qué es lo que busca? Había dudas en este viaje. Digan que ese avión no se dañó nada, señores. No me vendan sueños a mí. ¿Y por qué tiene que ser el DNI que tenga que bajarlo del avión? Oh, hermano, esa es la seguridad del Estado. Correcto. Es la seguridad del Estado. Pero ahí está. ¿Dónde? Un inspector de migración podía ir. Pero señores, para que tú veas cómo son las vidas, las cosas de la vida. Una mafia oculta. Las casas de las cosas de la vida, Luis. Entrada de un mantel. Mira, el toro lo bajan y cortan. Ese mismo DNI que Jan Alay utilizó a su entojo donde supuestamente era un caliezaje. Lo usaba para el pie a Miriam Germán. Ese mismo DNI que se utilizó para la persecución y la violación de derechos fundamentales contra la magistrada Miriam Germán Brito. Ahora, pero con nueva cara, anda detrás de Jan Alay. Se le aplica a él. De cerca. Señores, esto es un mensaje de que como da vueltas la vida. Como da vueltas la vida. Hoy en día estamos arriba y mañana no se sabe dónde vamos a estar. ¿Te acuerdas de esa entrevista que le hicieron a Miriam Germán? Y donde Miriam Germán no le pudieron demostrar un acto de corrupción como le han demostrado a Jan Alay Rodríguez la corrupción que se cometió en esa Procuraduría General de la República. Sí, 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 Luis. Sí, sí. Tú ves, por lo menos se está demostrando la corrupción existente en la Procuraduría, pero a Miriam Germán no le pudieron probar absolutamente nada porque ella se juntó con fulano, habló con pericelos. Dijo mi mamá, Miriam Germán Brito. Cuidado. Dijo mi mamá, Miriam Germán Brito, cuando la, cuando la acorralaron, cuando le entró toda la maquinaria de ahí Danilo riendo, se le veía la alegría al lado sentado. Dijo Miriam Germán Brito, si esta calle fuera de doble vía, entonces habláramos. Ahora se volvió de una vía. Si esta calle fuese de doble vía, ahora el camino, el camino le puso chiquitito. Le abrieron cuatro vías más, cuatro carrillas en la avenida. Pero él no lo ve porque está en chiquititito. Está en chiquititito.